¡Hola a todos! En el vídeo de hoy me vuelvo a desplazar a casa de Gerardo y es que no para de recibir piezas y en esta ocasión tenemos el unboxing de la nueva estatua de Bane de Diamond Gallery que como veis es una pasada, es muy tocha y vamos a analizarla a fondo, vamos a ver qué tal está y bueno, lo sabéis, si queréis ver esa estatua de Bane, eres Gerardo, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek, ¡empezamos! Bueno, vamos a pasar a abrir la ya falta del putter de los unboxing, Gerardo ha traído su navaja suiza que tiene de todo un poco hasta cuchara Pero eso pica, yo a Rambo Mientras él va abriéndola vamos a ir comentando un poquito y es que en esta representación de Bane tenemos un Bane 100% clásico, un Bane 100% como en los cómics Exactamente, muy al estilo de la caída del caballero oscuro He de decir como curiosidad, que bueno, ya sabéis que en la película Batman y Robin hubo una representación de Bane que a pesar de que realmente fue una mierda, no estaba a la altura He de decir que la caracterización era bastante fiel al comic, bastante apegada dentro de sus limitaciones y como curiosidad contaros también que el actor que representaba a Bane era un culturista no llevaba nada de traje con aspuma, era realmente su cuerpo y el actor pues lamentablemente falleció poco después de estrenarse en la película Es una curiosidad sobre el personaje y bueno, tenemos aquí ya este bien por fin sacado Gerardo procede a hacer lo que si me hacemos en el canal, anda Toma Vamos a ir cortando también los diferentes celos como veis es una pasada, es muy grande Yo lo estoy viendo y estoy flipando Yo he tenido oportunidad de verlo ya fuera de la caja uno igual porque mi compañero José Antonio también de aquí del canal también lo ha recibido y me lo ha enseñado pero tenemos ya por fin me cago en la este pedazo de Bane impresionante Gerardo y ahora sí, vamos a analizarlo un poquito más de cerca Bueno pues ya lo tenemos fuera de la caja como podéis ver lo primero que impresiona es el gran tamaño el perfume que tiene este Bane me recuerda mucho a aquel Venom que abrimos en el canal de Diamond también he de decir que para mi gusto tanto ese Venom como este Bane son de las mejores estatuas de Diamond que he visto de las Galeries he de decir también que junto a la estatua venía esta especie de plástico esta especie de apoye de base que tendría que ir aquí en la rodilla a mi personalmente no me gusta absolutamente nada yo tampoco, para que me vaya muy entorpedor topérico exactamente, lo he probado fuera de cámara no queda del todo bien pero viene bien que venga porque con el paso de los años a lo mejor del peso se puede torcer un poquito y entonces ya sería momento de ponérselo aún así, tal y como está ahora, queda espectacular no creo que haya problemas de que la estatua se vaya en el helado pero siempre viene bien que nos den este tipo de cosas pasando a analizar la estatua Gerardo la base que te parece la base muy conseguida, la verdad tiene como un efecto que estuviese como en una isla de piedra o en una zona de... en la zona de Sudamérica donde él vive prácticamente exactamente, vemos una base con piedra vemos una base en la cual se ven varios batarans rotos, mirados por el suelo lo cual nos anuncia que ha habido una pelea con Batman y sabemos que el resultado no ha sido muy bueno para él te voy a añadir que los batarans son demasiado grandes para mi gusto son demasiado tocho no sé si Batman ahí consiguió una armeía bastante consistente para Bain también debemos decir eso, que Bain es un tío muy grande y a lo mejor Batman ha decidido coger peso pesado de su armamento pero como digo, no ha sido un buen momento para Batman ya que aparte de los batarans tirados en el suelo vemos que en la mano de Bain lleva la famosa capa con su capucha exactamente, la capa con la capucha de Batman arrancada por tanto sabemos que no ha sido un buen día para el caballero oscuro y en cuanto al esculpido y la pintura de esta estatua voy a decir que es de lo mejor que he visto en Diamond vemos que tiene grandes detalles como lo que es la textura del traje los diferentes tonos de sombra, luz en el traje que podría haberlo pintado de negro y ya está han decidido darle mucho detalle como hemos comentado, la textura del traje es muy muy buena a excepción a las venas, que corre por ahí la sustancia que le corre por los brazos y todo el cuerpo exactamente son verdes vemos que el veneno que le corre por las venas se magnifica y se ve muy claro en las venas en todo lo que son los brazos e incluso en la parte de la mano en la parte que deja ver el guante también me ha gustado mucho el efecto del conector del tubo que va desde la capucha del brazo es un efecto muy chulo porque ese verde es muy brillante realmente como tiene que ser ese veneno que usa Rain para incrementar su musculatura si tenemos que ponerle un pequeño defecto a esta estatua es un defecto que tampoco es un defecto vemos que a pesar de que los tonos de la piel también tiene como suciedad como tono más oscuro, tono más claro es lo que es el vello, es lo que es el pelo que tiene Rain sobre los hombros y la parte superior de la espalda pues no está del todo indefinido pero tenemos que tener en cuenta como siempre decimos que es una marca locos una marca de calidad preciosa hace unos trabajos increíbles y es una cosa que tampoco es que esté mal simplemente pues por ponerle alguna pequeña pega algún pequeño defecto pues sería ese pero en conjunto es una maravilla como hemos comentado una de las mejores estatuas que ha hecho Dayamo si podéis conseguirla y sois fans de Batman no dudéis es una pasada porque es una pasada y pasando a la máscara es que vemos las texturas de ese cuero en la máscara las arrugas la presentación de la máscara perfecta incluso las orejas se le marcan sí el cuello es enorme es que es una estatua que en cuanto a tamaño en cuanto a volumen impresiona muchísimo y es una estatua que como hemos comentado si sois fans de Batman si sois fans de lo que es la galería de Villanos de Batman tenéis que tenerla sí o sí en vuestra colección la galería de Villanos de Batman la galería de Villanos de Batman la galería de Villanos de Batman esta estatua la ha conseguido Gerardo en la web Toys and Roll que como sabéis es la web amiga del canal, y en la web Toys and Roll esta semana tenemos como novedades destacadas este Deadpool en su versión zombie dentro de la nueva línea de Hot Toys Marvel Zombies, título también de los cómics en los que se basa, como veis es una pasada, tiene un montón de detalles, es muy diferente a lo que Hot Toys nos tiene acostumbrados, esperemos que sigan con esta nueva línea, porque la verdad que me molaría muchísimo ver el resto de personajes zombificados que salen en estos cómics, y también tenemos esta figura en escala 1.6 de Vito Corleone de la marca Dumb Toys, tenemos a un padrino muy muy completo, con muchísimos accesorios, con un esculpido que de verdad está increíble, y bueno, estas novedades y muchas más las vais a encontrar en la web Toys and Roll, una web en la que vais a encontrar todo lo que buscáis con la mejor atención y a mejor precio, os dejo el enlace como siempre en la descripción del vídeo. Bueno y ahora sí con este plano de Bane, con este Bane espectacular de Diamond, este Bane gigantesco, nos vamos a despedir, no sin antes deciros como siempre que si os ha gustado este vídeo, podéis darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros vídeos, y así Youtube os avisará con una notificación cada vez que subamos uno, compartí este vídeo donde queráis y con quien queráis, grupos de whatsapp, redes sociales, lo importante es que la gente nos vaya conociendo, que poco a poco el canal vaya más, y poder mejorar día a día. Espero volver pronto a casa de Gerardo para más piezas tan espectaculares como esta, y bueno ya lo sabéis, eres Gerardo, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek, nos vemos en el próximo vídeo.